Hola. En esta lección, vamos a trabajar en un problema, que será registrar los bonos. Y en este punto, vamos a reportar los bonos con una prima. Así que vamos a tener la información aquí en el lado izquierdo. Vamos a publicar eso en esta área azul, o vamos a registrarlo en el área azul aquí, hacer las entradas del diario relacionadas con la información, y luego lo publicaremos en un balance de prueba rápido en este lado, para que podamos ver la actividad que ocurriría en relación con otras cuentas. Aquí, tenemos el balance de prueba inicial. Podemos ver que estamos en equilibrio los activos en azul. Tenemos los pasivos en naranja y vamos a trabajar dentro de los pasivos, porque vamos a estar hablando de bonos pagaderos en este caso. Y luego tenemos el capital, las ganancias retenidas y las ventas, que podemos ver y los gastos. Todo lo que tenemos son ventas aquí de 700, tenemos ingresos netos de 700, que son solo las ventas. No hay gastos representados en este punto, podemos ver que estamos en equilibrio en que las cuentas de débito no tienen paréntesis, y las cuentas de crédito sí, por lo tanto, los débitos menos los créditos son iguales a cero. Así que este cero verde representa el hecho de que estamos en equilibrio. Vamos a registrar nuestras transacciones o publicarlas aquí, y luego veremos qué sucede con el balance de comprobación final, a medida que avanzamos en este proceso, para que podamos ver la información dentro del contexto de un balance de comprobación. También tenemos aquí esta hoja de trabajo, que será amortizando los intereses y la prima. Así que veamos lo que dice nuestra información aquí. Solo quiero contrastar esto un poco con un video anterior que teníamos donde teníamos un descuento, así que va a ser básicamente el mismo tipo de información, pero vamos a dar a los bonos una prima en este caso. Así que recuerda de lo que estamos hablando aquí. Cuando hablamos de bonos, tenemos que pensar en quién da el bono y quién lo recibe. ¿Estamos entregando el bono? El bono es similar a un pagaré, en el sentido de que vamos a emitir el bono, vamos a recibir dinero en la fecha de emisión, y luego vamos a pagar los intereses, y el capital del bono de acuerdo con el acuerdo del mismo. Por lo tanto, es similar a un acuerdo de tipo préstamo. Vamos a registrar las entradas del diario, y las registraremos en el balance de comprobación. Entonces, en primer lugar, vamos a emitir bonos que pagan intereses, semestralmente. Entonces, la base de este bono, a diferencia de un pagaré, uno de los tipos más comunes de pagarés que vemos son una hipoteca, y o el pago de un automóvil, algo así, donde pagamos mensualmente y muchas veces pagamos tanto parte de los intereses como, o intereses completos, bueno, parte de los intereses y parte del capital. En términos de eso, no tiene por qué ser la única forma en que se escribe una nota, o se escribe un bono, o se escribe algún tipo de deuda. En este caso, solo vamos a pagar los intereses. Y en lugar de pagarlo mensualmente, vamos a pagarlo semestralmente, es decir, medio semestre al año, básicamente. Así es como vamos a grabar esto. Y muchas notas se pueden formatear de muchas maneras diferentes. Las notas más comunes relacionadas con las cosas que las personas hacen con más frecuencia y de las que tienen más conciencia, son mensuales y están en un formato en el que pagan tanto los intereses como el capital, como una hipoteca o el pago de un automóvil. Así que en este caso, va a ser una nota a 15 años. Va a tener un valor nominal de 240, va a tener un precio de emisión de 270, la tasa de interés del bono es de 8, y la tasa de mercado es de 5. Entonces, lo primero que queremos distinguir en el pagaré es que, si fuera un pagaré, entonces lo que cambiaríamos a menudo para competir en el mercado, y poder venderlo sería, a menudo la tasa. Entonces, a diferencia de un bono, si fuera un pagaré, entonces si no pudiéramos vender el pagaré a una tasa del 8% que vamos a devolver al mercado, entonces lo que haríamos es ajustarlo. Diríamos que, bueno, vamos a reducirlo a la tasa de mercado, en este caso, un 5% en el caso de un bono, podemos pensar en ello como si ya estuviera escrito. Ya está escrito en papel, o ya está escrito en piedra. Realmente no podemos cambiar la tasa. Si miras en el papel, el bono dice que va a ser por 15 años. Va a tener una fecha específica que ya está ahí. Tiene 240.000 siendo el valor nominal. Esa es la cantidad que se va a tener que devolver al final de los 15 años. Y el interés del bono en este caso es del 8%, ya está escrito allí. Puedes pensar en ello como si estuviera escrito en piedra. No puedo cambiarlo. Por lo tanto, ¿qué puedes cambiar? Si no puedes, básicamente, esto no coincide con el mercado. Y en este caso, el mercado está dando una rentabilidad del 5% que es menor. Por lo que si los inversores acuden a nosotros, no queremos prestarles el dinero y estar pagando intereses al 8% cuando podríamos reducir la tasa al 5%. Eso es lo que es el mercado. No podemos cambiar las tasas del bono, pero lo que podemos hacer es que, cuando vendamos el bono, vamos a decir, está bien, lo haremos. Te pago el 8% sobre los 240 que me das hoy. Sin embargo, debido a que la tasa de mercado es del 5% y estamos pagando el 8% en este pagaré, nos gustaría recibir la diferencia. Básicamente, en este caso, vamos a cobrar por este pagaré 270, así que nos das 270 ahora te damos 240 al final de los 15 años atrás. Sin embargo, vamos a pagar el 8%, que es la cantidad de intereses del bono. Y si vas a cualquier otro lugar, solo vas a obtener el 5%, por lo que se supone que esa diferencia básicamente compensa el interés del pagaré. Así que grabemos esto y veamos qué pasa. En primer lugar, se ve afectado el efectivo. Sí, el efectivo se ve afectado. Vamos a conseguir dinero. Estamos emitiendo el bono y estamos recibiendo dinero. El efectivo es un saldo deudor. Queremos que suba. Por lo tanto, vamos a hacer lo mismo con él, que en este caso, sería un débito. Así que voy a hacer clic derecho en efectivo. Vamos a copiar el efectivo en G20. Vamos a poner mi celular en C20. Clic derecho. Pegar los 123. Vamos a poner el efectivo encima. ¿Y cuánto dinero vamos a ver recibir? Vamos a recibir los 270, no el monto nominal del bono, sino la cantidad de efectivo que realmente vamos a cobrar por él. 270. Cualquier problema tendría que darte básicamente esa información. ¿Cómo se les ocurrió el 270? ¿Qué es una historia diferente? ¿Diferente? Podemos hablar de ello en otro momento, pero es básicamente el cálculo entre la diferencia en las tasas, ¿de acuerdo? Y luego, ¿qué estamos dando? Vamos a dar una fianza pagadera en este caso. Así que aquí está el bono a pagar. Es un pasivo, y vamos a pagar ese pasivo al final. Le debemos responsabilidades. Tener saldos acreedores. Tenemos que hacer que eso malo suba. Por lo tanto, vamos a hacer lo mismo con él, que en este caso es otro crédito. Así que vamos a acreditar el bono. Voy a hacer clic con el botón derecho y copiar el enlace. Vamos a poner eso en C, 21 clic derecho y pegarlo, 123. ¿Y cuánto le vamos a acreditar? No lo vamos a acreditar por los 270, en este caso, lo vamos a acreditar por el monto nominal del bono. ¿Por qué? Porque eso es lo que realmente vamos a pagar al final del bono, cuando se termine, cuando se haga después de 15 años, que será un crédito de 240, voy a representar el crédito con un número negativo para los efectos de la hoja de trabajo de esta semana, 240 mil ahí tenemos eso. Ahora podemos ver que, por supuesto, los débitos no son iguales a los créditos. Estamos desequilibrados en, en este caso, 30.000. Necesitamos otros 30.000 créditos para poner esto en equilibrio. Podríamos pensar en eso como la suma negativa. Voy a hacer esto con una fórmula de enchufe. Así que voy a decir que en lugar de iguales, corchetes negativos S, U, M, y luego resalte estas cuatro celdas, el 270 menos el 240, porque S es un número negativo, nos da el 30 mil. Ahora podemos ver que los dos créditos suman 270, los débitos suman 270 si resalto todas estas celdas, luego suma 0. Ahora estamos en equilibrio. Así que ahora la única pregunta es, ¿a qué vamos a poner esa cuenta? Y si echamos un vistazo a nuestro balance de comprobación, lo que vamos a poner es la prima del bono pagadero, lo que significa que es como parte del bono, pero lo vamos a registrar en una cuenta separada y básicamente va a ser el obviamente, lo que es ese efectivo que se pagó por encima del monto nominal del bono. La razón por la que se pagó en efectivo por encima del monto nominal del bono, es que la tasa del bono era del 8%, y la tasa de mercado es del 5%, por lo tanto, básicamente estamos diciendo que la diferencia será el interés, y vamos a deducir esa prima durante la vida del bono. Y en este problema, vamos a hacer eso con un método de línea recta. Por lo tanto, vamos a tomarlo con una prima, y al final del periodo de 15 años en el que esa prima bajará a cero, básicamente lo vamos a amortizar de manera similar a como depreciamos como una depreciación en línea recta en el equipo. Así que ahí es donde va a ir la cuenta. Voy a copiar eso en G, 24, clic derecho y copiar. Ponemos el cursor en C, 22, a la derecha, hacemos clic y pegamos. 123. A menudo, la gente tiene un problema para determinar si es una prima o un descuento de lo que estamos hablando, y a menudo pienso que es más fácil pensar en ti mismo como la persona que compra algo, pensar en si es una prima o un descuento. Así que obviamente somos las personas que emiten el bono, la compañía que emite el bono en este caso, pero si fuéramos la persona que compra el bono, entonces si el precio de etiqueta dice que es 240, y lo compramos por más que eso, eso va a ser una prima. Si dicen que hay una venta, lo compramos el precio de etiqueta dice 240, y lo vamos a comprar por menos que eso, entonces eso sería un descuento. Así que la mayoría de la gente puede pensar en la palabra descuento en términos de venta. Obtuvimos un descuento cuando lo compramos, por supuesto, cuando emitimos el bono. Ahora, ahora somos la persona que emite el bono, y lo estamos emitiendo con una prima, lo que significa que el monto nominal está aquí y nosotros. Lo vendimos por más de la cantidad nominal, por lo tanto, lo vendimos con una prima. Muy bien, publiquemos esto y veamos qué pasa. Vamos a publicar el dinero en efectivo primero. Aquí hay dinero en efectivo aquí, o aquí hay dinero en efectivo aquí. Vamos a publicarlo en I-20. Entonces, en I-20, vamos a seleccionar iguales y apuntar a este 270. Esto es un débito. Esto es un débito. Esas son las mismas cosas que van a hacer que esto suba en la dirección del débito a 990. Entonces tenemos un pagaré a pagar. Aquí está el pagaré. Vamos a anotarlo en nuestro bono a pagar. Debería decir, aquí está el bono a pagar. Vamos a contabilizar eso a la fianza pagadera. Aquí vamos a publicarlo en el área azul en I-23. Vamos a seleccionar iguales y apuntar a ese 240. Va a hacer que esto suba en la dirección del crédito a 240. Estamos, por supuesto, desequilibrados por la última parte que debemos publicar en este momento, que va a ser la prima. Así que aquí está la prima. Aquí está la prima. Vamos a colocarlo en la columna del medio en I-24. Seleccionaremos iguales y señalaremos esos 30.000, que van a hacer que esto suba a 30.000 y nos pondrán de nuevo en equilibrio. Así que fíjate que lo que tenemos aquí es que se trata básicamente de cuentas relacionadas, los bonos por pagar. Si destaco los dos, tenemos un valor contable de 270 en este momento. Bien. Y luego el segundo punto que sucederá en el 630, vamos a decir que el 630 registró el interés de los bonos y la amortización en línea recta de los intereses. Así que lo primero que podemos pensar es que el efectivo se ve afectado. ¿Se ve afectado el efectivo? Es en este caso, porque vamos a pagar los intereses del bono. Así que estamos pagando, pedimos dinero prestado. Pedimos prestados los 270 emitiendo un monto nominal de 240 del bono. Ahora estamos pagando parte de los intereses, el uso de ese dinero. Así que tenemos un saldo deudor. Tenemos que hacer que baje. Así que vamos a hacer lo contrario, que en este caso será un crédito. Así que voy a copiar el efectivo y hacer clic derecho, copiar el efectivo. Voy a poner eso debajo de la fecha, para que los créditos vayan en la parte inferior. Así que estamos en C. 25 clic derecho y pega 123, y luego la cantidad. La pregunta es ¿cuánto debemos acreditar si sacamos la calculadora? A veces es más fácil hacer estas cosas en una calculadora y luego tirarla. Así que aquí lo haremos de dos maneras. Podríamos decir que la primera pregunta es, ¿sobre qué estamos pagando intereses? ¿Y qué tarifa utilizamos? Será la segunda pregunta, vamos a usar el monto nominal, no el monto que recibimos, porque dijimos que íbamos a pagar intereses sobre el monto nominal de la bomba. Ya está escrito como si esa fuera la parte que está escrita en piedra. Así que tenemos 240 que han sido escritas en piedra en el papel, 240.000. Vamos a multiplicar eso por la otra cosa que estaba escrita en piedra en el pedazo de papel, ¿qué estaba escrito en el pedazo de papel? Creemos que está escrito en piedra, porque no podemos cambiarlo. Y ese es el interés del bono. No es la tasa de mercado. Va a ser el interés que se ha escrito sobre el bono. Se podría pensar en ello como si estuviera en el fondo. No podíamos cambiar eso. Es por eso que tuvimos que emitirlo a un precio diferente al monto nominal. Por lo tanto, vamos a multiplicarlo por nosotros, y voy a hacer esto en un punto decimal, o 8 y entrar para que tengamos 19.2. Sin embargo, recuerda que cada vez que pensamos en intereses, si decimos que vas a pagar un 5% de interés hipotecario por la vivienda, eso no significa un 5% mensual. El interés, aunque nunca decimos por año, es básicamente por año. Así que ese sería el interés si fuera por un año entero. Sin embargo, lo vamos a pagar semestralmente, o cada 6 meses. Así que hay un par de maneras en las que puedes pensar en eso. Lo voy a hacer con una proporción aquí. Así que puedo pensar en ello como dividirlo por 12. Y eso significa que tendríamos un interés de 6 intereses que es como el alquiler de que pidamos prestado el dinero de 1.006 veces 6 meses, porque es medio año, y eso nos dará el 96. Voy a hacer el mismo cálculo aquí, ligeramente diferente. Así que vamos a poner el cursor en E25 y seleccionar negativo, y vamos a hacer lo mismo. Voy a decir que es 240 caras por la tasa de 1.008. Y esta vez, en lugar de decir 912, que es medio año, medio, voy a decir simplemente dividido por 2, medio año. Y luego entra y eso nos dará ese 9.006. Y luego, por supuesto, el débito va a ir a los intereses del bono. Eso va a ser un gasto aquí, un gasto similar al gasto de alquiler. Estamos usando este dinero de manera similar a nosotros usando un edificio para ayudarnos a generar ingresos. Los gastos tienen saldos deudores. Solo suben. Vamos a hacer lo mismo con él, que es otro débito. Así que voy a copiar el gasto por intereses del bono aquí en el estado de resultados, ponerlo en C, 24, derecho, hacer clic y pegar 123. Ahora lo complicado es que no vamos a debitar solo el 9, 6. Tenemos otro problema aquí, que es la prima del bono. Estos 30.000 que tenemos que amortizar a lo largo de la vida del bono. Así que básicamente vamos a dividirlo por el número de pagos. Y luego. Y luego. Gracias por ver el video.